La presente acción legislativa tiene que ser objeto de suprimir dicha frase y agregarla del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Considero preciso hacer mención que esta iniciativa la promuevo en respuesta a una petición que me hizo un ciudadano, lo que demuestra que así como él hay muchos hombres y mujeres que están pendientes del trabajo que estamos realizando en el Congreso del Estado de Tamaulipas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración de esta soberanía para su estudio y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 8, número 2 y 21 de la Ley de Responsabilidades Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus municipios para quedar como sigue. Artículo 8, número 2. Para los efectos administrativos, la interpretación de este ordenamiento corresponde a cada ente público y para los efectos jurisdiccionales corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, al Tribunal de Justicia Administrativa Municipal y al Poder Judicial en su caso. Artículo 21, las resoluciones emitidas por el ente público que nieguen la indemnización o que no satisfagan al reclamante podrán ser impugnadas por la vía contenciosa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas o ante el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal en caso de haberse creado en el municipio que corresponde.